Es Navidad, ven a cantar Que ha nacido Jesús nuestro Dios Deja de llorar, ponte a caminar Que Él será nuestra guía y luz Vámonos ya, no miremos atrás Que tenemos un tesoro encontrar Será nuestra luz Será nuestra luz Será nuestra luz Es momento de cantar Que ya nació Emmanuel Dios con nosotros El amor de los amores ya está aquí Ven a celebrar La luz de Navidad Y Gózala, gózala hoy que está aquí Es amor y esperanza para mí Tu llegada nos ha traído la paz Quiero seguirlo y tenerlo en mí Es Navidad, qué felicidad De los hermanos que ya nací en Manuel Es tiempo de amar, mejor dar que recibir Un abrazo de paz y en Navidad Es Navidad, qué felicidad De los hermanos que ya nací en Manuel Es tiempo de amar, mejor dar que recibir Un abrazo de paz y en Navidad Si cantamos de alegría es por Él No hay amor tan grande como Él es Su llegada Su llegada es motivo de creer Que Dios estará Siempre al caminar Y Gózala, gózala hoy que está aquí Es amor y esperanza para mí Su llegada Su llegada nos ha traído la paz Quiero seguirlo y tenerlo en mí Es Navidad, qué felicidad De los hermanos que ya nací en Manuel Es tiempo de amar, mejor dar que recibir Un abrazo de paz y en Navidad Es Navidad, qué felicidad De los hermanos que ya nací en Manuel Es tiempo de amar, mejor dar que recibir Un abrazo de paz y en Navidad Un abrazo de paz y en Navidad Un abrazo de paz y en Navidad Un abrazo de paz y en Navidad